hola linditos en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos en el día 22 en el calendario de adviento y hoy tengo como muchas buenas impresiones y sensaciones bueno por si no viste su calendario de adviento de ayer aunque lo veáis ya no lo podéis conseguir porque cuando estéis viendo este vídeo ya habrá pasado el tiempo y no podéis conseguirlo del día de ayer ayer nos dieron panes de jengibre y yo siento que estos tres últimos días de calendario de adviento bueno queda el 22 el 23 el 24 y el 25 que ya sabemos que es la mascota pues ya tengo la sensación de que en estos últimos días va a haber la crem de la crem espero no equivocar me iba a decir espero equivocarme pero no espero no equivocarme espero que realmente tenga razón y que sea la crem de la crem así que vamos a ver el calendario de adviento vamos a ver qué nos depara jugaremos algún minijuego intentaremos batir nuestro récord como hacemos siempre y como siempre que os suscriba si os gustan estos vídeos hoy os informo de que hay doble vídeo luego tendréis un vídeo tradeando los nuevos kitsunes glaciares y también regalando algunos otros por navidad muy muy atentos y nada que dejéis un montón de likes y os gustan estos vídeos vamos a recoger nuestras recompensas del día de hoy vamos a poner nuestros cebos y por si alguno se lo perdió os voy a enseñar cómo es la mascota budín vale el cachorro budín es este ni más ni menos me parece súper chulo y bueno creo que ya lo comenté en el vídeo anterior bueno no me acuerdo si lo comenté ayer o antes de ayer pero es una mascota bastante interesante porque me parece muy curioso que básicamente tenga como un brillo azul o sea me parece chulísimo es como un nuevo tipo de mascota me atrevería a decir que a lo mejor salen como más mascotas así me parece genial no sé cómo lo veis vosotros yo lo veo bastante bastante chulo así que nada chicos vamos a irnos directamente a la carrerita que hacemos siempre ahora en principio va a haber un nuevo minijuego bueno un nuevo minijuego que realmente creo que va a ser en el taller de santa porque es justo el que coincide cuando nos sale el calendario de adviento así que creo que habrá taller de santa pero como no hoy vengo a hacer bueno a intentar batir mi récord el récord que nunca podré superar que solamente superé una vez que me había levantado de la siesta hoy no es el caso hoy no he echado siesta así que bueno veremos qué pasa estoy intentando hacerlo lo más rápido posible pero siento que hay gente que lo consigue en 50 segundos y yo me pregunto cómo porque la gente dice no es que luli tienes que acortar pero cómo acortó más de lo que acortó porque entre las veces que yo no me choco es como que realmente más no puedo acortar chicos y estoy aquí dando todas mis vueltas máximas de la vida mirad 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 giro por aquí giro por aquí del tirón 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 me meto por aquí 30 segundos vale este camino ya es como menos difícil vale pero siento que en cualquier momento me puedo volver a chocar y me preocupa vale no una persona aquí en medio por favor no te choques que estoy aquí seria vale estoy aquí intentando batir récords y no puedo estar yo pensando en otra cosa en salto esto salto esto otro perfecto 50 segundos 52 segundos 53 segundos no te creo por por una caca de vaca o sea por una caca de vaca realmente pero he batido mi récord no te creo estaba en 55 con 0 80 y algo no me fijado estaba en eso y lo acabo de batir o sea estoy súper emocionada no te creo esta persona no lo sabe récord mira récord no te creo lo como que emoción estoy emocionadísimo es súper poco vale es súper poco pero no se me pone como súper contenta porque realmente no me lo esperaba y me pone muy feliz por cierto ahora que estamos en tema navideño y todo esto os quiero mostrar que ya tengo el dragón murciélago de chocolate en versión mega neón y como sé que muchos de vosotros tenéis dudas de si esta mascota merece la pena o no yo he de decir que a mí me gusta muchísimo tenía como muy poca fe en esta mascota y ahora me gusta un montón creo que va a ser una de mis dream pet así que os recomiendo a todos a que si podéis ir consiguiendo que la hagáis en mega neón algunas mascotas en mega neón no rentan mucho por ejemplo mirad vamos a enseñarlos la flor de hielo en mega neón no está tan mal pero siento que esta mascota renta más tenerla en neón vale ojo que ponen el juego de neón se ve mucho más chula ya veis ponen el juego de del chocolatito vale pues entonces vamos a jugar un juego distinto me emociona me emociona vale 33 32 este juego es bastante interesante chicos porque yo pensaba que iba por equipos pero la realidad es que no simplemente tienes que llegar a entregar los 10 cafés bueno los 10 cafés no los 10 chocolate caliente antes de que antes de que acabe el tiempo realmente no tienes que ir con gente ni tienes que hacerlo con la gente si no te cuenta a ti individualmente y simplemente si lo haces en el tiempo te dan los puntos a mí creo que me dieron el máximo simplemente creo que te dan el máximo si llegas y se acaba el tiempo y has conseguido menos pues te dan menos puntos pero si lo haces en el tiempo creo que te dan el máximo y creo que está bastante bastante guay vamos a ver que ahora nos ponen otra cuenta atrás 3 2 1 vale pues aquí estamos vamos a agarrar nuestro café y a ver quién nos pide mira mi turno mi turno no sé por qué todo el rato digo café me estoy dando cuenta como muy tarde vale pero no es un café es un chocolate caliente lo que pasa es que la taza me recuerda café y eso que yo no tomo café y todo el rato digo café por favor paren ya paren ya vale voy a agarrar este chocolate caliente y se lo entregamos a este que dice necesito un chocolatito calientito por favorcito toma para ti llevamos 3 de 10 uy casi me choco con la bola vale agarro este y vamos a dárselo al dragon murciélago que además os lo he enseñado antes que está súper chulo en mega neón me gusta el equi que frío un chocolatito caliente por favor venga aquí señora beluga que yo se lo doy vamos esquivando las bolas me pone un poco nerviosa el tema de las bolas pues sí pero de momento estamos bien de momento no mi mascotita ahí está que la patea por todos lados vale agarro está mi turno mi turno llevamos 6 de 10 7 de 10 bastante bien vamos no sé si nos pueden dar más de los puntos que nos dieron ayer que creo que fueron tres mil doscientos cincuenta pero bueno lo vamos a ver uy que se choca uy que se choca no por favor es un poco turbio ver cómo patear a la mascota a mí me da un poco de pena no os voy a engañar se acaban de llevar una persona por delante agarro este la verdad es que por lo que me di cuenta el tiempo está como muy justo no en plan uy que viene por mí está como muy reñidito en plan para que llegues te sobran unos poquitos segundos madre mía esto está siendo complicado es la última lo hemos conseguido y nos dan ni más ni menos que tres mil doscientos cincuenta efectivamente es el máximo tú simplemente con que entregues las 10 cosas en el tiempo que te indican ya te dan el máximo de puntos ahora tengo 13 mil chicos y antes de ir al calendario de adviento que es lo último que voy a hacer el día de hoy sabéis que quiero hacerme quiero comprar el trono de santa que no me lo compré y lo quiero ver porque dije me lo tengo que comprar y no me lo compré y me arrepiento muchísimo porque creo que se ve súper chulo cuánto costaba 25 mil pues vamos a poner un poquito de robux nos vamos a poner mira esto es para tener 31 mil pares de jengibre ahí está chan chan y nos lo compramos vale vamos a ver qué tal se puede poner aquí no puedes ponerlo aquí oye me pone muy triste no ponerlo aquí lo voy a llevar para todos lados para todos los vale creo que no lo vamos a poder poner en esta zona a lo mejor en esta de aquí si yo can't place that here pues creo que no se puede poner en la zona navideña lo pondremos fuera vale pero así que si la puerta del día 22 no se espera no se aguarda ya ver que nos encontramos me van a hacer aquí todo el spoiler abrimos en 3 2 1 cha cha oa qué es esto qué es esto qué mono es buenísimo gorro con forma de taza festiva y hola o sea pues el más mono en buenísimo no a mí es como la galleta está de jengibre que teníamos de saltador como un baby lleva como el pelito de bebé que lindo y eso se lo puedes poner una mascota a ver vamos a utilizar por ejemplo el dragón murciélago este que habíamos dicho a ver oye pues le queda gracioso me gusta bastante es chulo no creo que sí creo que sí vale pues vamos a ir ahora a la parte de fuera y vamos a poner el tronito a ver qué tal está el trono de santa si merece la pena o no merece la pena vale me han dicho que se puede sentar la gente al lado y que mola mucho vamos a verlo aquí ya tengo uno a porque me los darían los de adobe no me di cuenta vale a ver me siento yo y aquí se puede sentar el dragón murciélago mirad que queréis pedirme por navidad no seguro que vas a empezar a pedirme cosas muy chungas o sea yo no puedo conseguir los frost y saddles vale yo los que tengo son para mí pero y si hay alguna otra pet que queráis pues oye dejadla en comentarios que a lo mejor cae no ya aprovechamos un poquito del vídeo así que nada los vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado un montón que dejéis un montón de likes que os suscribáis si todavía no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y chao y